¿Quieres escuchar el audio de tus videojuegos de una calidad ultra? Pues aquí está la solución definitiva. Hoy te traigo un unboxing del headset marca HyperX, el modelo Cloud Revolver 7.1. Sin más, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! En cuanto a los audífonos de este headset, las almohadillas están hechas como buen headset HyperX a base de memory phone exclusivo de la marca, recubiertas de un cuero flexible, lo cual lo hace bastante cómodas y frescas para todas esas largas sesiones de juego. En cuanto al micrófono, por supuesto, los headsets tienen micrófono tipo cardioide, van a captar únicamente el sonido de nuestra voz y es fácilmente desmontable. Como pueden ver, podemos quitarlo y ponerlo según la actividad que vayamos a hacer. Algo muy genial acerca del headset Cloud Revolver 7.1 es que trae un adaptador para que convirtamos su espiga 3.5 a sonido 7.1 surround tipo USB. Así que ya sabes, por acá, si lo conectamos presionando el botón 7.1, vamos a tener sonido envolvente, lo podemos desactivar también. Por acá tenemos el botón para mutearnos y por supuesto, los controles de volumen, tanto del headset como del micrófono. Sin duda, esta es la opción definitiva para darle level up al audio de tu setup. Recordá que el HyperX Cloud Revolver 7.1 puedes encontrarlo en cualquiera de nuestras tiendas Extreme Tech. Yo soy Faris y los veo en un próximo unboxing. Chao.